Hemos ido en bicicleta. Unas eléctricas, que bueno, hay que pedalear, aunque sean eléctricas, ¿veis? Y al fondo, pues hay unos caminantes. Unos van en bicicleta, como ha sido nuestro caso, y otros andando. Si andas, si andas, obviamente vas más despacio. Y en bicicleta, pues puedes correr más. Esa es la ventaja, puedes hacer más kilómetros. En una cocina, podríamos coger estos dos ejemplos como casos prácticos. Cuando se llena el comedor, hay que ir en bicicleta. Ya me entendéis, no la bicicleta en la cocina. Es decir, que hay que aligerar. Hay que aligerar. Y cuando estamos tranquilos, estamos preparando y vemos el reloj, que es el que manda. Que tenemos tiempo. Tampoco hay que correr. Entonces ya podemos hacer las cosas como si andáramos. Pero eso sí, yo he estado en miles de cocinas y hay personas que no diferencian. Siempre llevan la misma marcha. Siempre igual. Haya mucho cliente o poco cliente. Haya mucho trabajo o poco. En el cuello siempre la reductora puesta. Como un tractor. Pum, 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 pum. No, no, no. Vamos a ver. Adaptémonos a las circunstancias. Adaptémonos al trabajo que en aquel momento podamos tener. Eso os lo digo por experiencia. La receta de hoy será unos muslos, que en estos casos son muslazos. Pueden ser de pollo o de pavo. Con ciruelas. Y bacon. Veréis que fáciles son. Sal, pimentamos los muslos. Sal, pimienta y un poquito de curry. Chorrito de aceite de oliva. En este caso sí que es bueno. Bandeja de horno. Golpe de horno. 180, 190, 200. Si vemos que va muy fuerte el horno, lo bajamos. Porque claro, si no quedarán crudos por dentro y muy dorados y bonitos por fuera. Pues no. Cuando cagamos cualquier cosa en el horno hay que controlarlo. Somos nosotros que mandamos el horno y no el horno a nosotros. Cuando está prácticamente el muslito ya listo, entonces, ¿qué hacemos? Una cazola aparte. Mientras se está haciendo el muslo, podemos hacerlo ya. Una cazola aparte. Freimos puerro. Se pone un puerro para cada dos muslos. Se sofría el puerro. Cuando está sofrido el puerro se le añade... Cuidado, ¿eh? Cuando está ahí, ¿eh? Cuando ya digamos que ya está cortado a las rodajas. O en juliana también vale. Pondremos bastantes piñones. Unas cuantas ciruelas que hemos tenido en remojo con vino blanco. O vino moscateo también vale, ¿eh? El dulzor le va muy bien. Y esto lo estamos haciendo aparte, en cazola aparte. Mientras en el horno se están haciendo los muslitos de pollo o de pavo. Cuando están listos, ya cerramos la cazuela que tenemos sobre el fuego. La cerramos. Cuando están listos los muslitos, los sacamos. La grasita que ha soltado la añadimos a la cazuela. Que tenemos el puerro, todo lo que os he dicho. Si hay mucha grasa no la pongamos toda, ¿eh? Porque después ya os lo digo siempre que las salsas grasientas no pueden ser. Bueno, vamos a seguir. Ponemos lo que es el jugo resultante de haber asado los muslitos. Los añadimos a la cazuela. Removemos bien. La cazuela que ya tiene el puerro. Que soy repetitivo, ¿eh? Pero me gusta que entendáis las cosas. El puerro, las ciruelas, los piñones. Todo esto. Lo añadimos todo junto. Rehogamos bien. Es muy bueno, ¿eh? Y ya está. Después se puede poner, si queréis, mojar con un poquito de caldo de pollo. Para que no quede tan seco. Porque ya ponemos los muslos dentro de esta cavidad, de esta cazuela. Que haga el chup-chup un poco. Si tiene el color un poco feote, aquello le ponemos un poco de pimentón. Arreglamos de sal. Y aquí está la receta de hoy. Vale, poneros el delantal y vamos a prepararla. No, no, no. Y aquí está la receta de hoy. Bueno, ¿veis? Aquí estamos haciendo las incisiones para que se haga antes, ¿eh? Porque es muy gordo, ¿eh? Ahora, sal, pimienta, un poco de curry. Vale, vamos a continuar. Sal, pimienta de curry. Refrega con la yema de los dedos ahora. Bien refregado, bien refregado con la yema de los dedos. Para que no quede un mogollón a veces, porque podemos comer un trozo y está todo mezclado en un rincón, en un extremo del muslo. Y está salado. Por eso hay que removerlo bien con la yema de los dedos. ¿Eh? ¿En cuál? Uniformemente bien. Bueno, aquí tenemos ya los muslitos que se están haciendo, que prácticamente están. Hemos cortado con unas incisiones, hemos separado con dos tenedores y vemos que ya nos sale sangre, que es el que ya está. Ahora podemos echarle un buen chorro de vermouth, vino blanco, vino tinto, lo que queráis, al final, ¿eh? Aquí nos vamos, vámonos ya, vámonos ya al otro. Mira, mirad, a ver, ¿esto quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho esto? ¿Esto quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho esto? Bueno, ¿qué llevaba? Hemos frito puerro, cerveza, puerro y almendra, 70% 80% de puerro y el 20 o 30% de almendra picada, cuando el puerro estaba, ¿eh? La almendra después del puerro. Un buen chorro de cerveza, ahora cogeremos los muslos y los pondremos aquí. Podemos mojar con un poquito de caldo o agua, para que nos quede tan seco. Ya podemos traer los muslos para acá, si están, tráemelos. ¿No están? Pues vamos a dejarlos un poco más. Aquí ya los tenemos, ya están fritos, los hemos separado con un tenedor, ya no hay sangre, hemos cortado una heridita, ¿veis? Hemos puesto bastante piña, bacon y ahora un buen chorro de vermouth, ovino, échale, échale sin miedo, échale sin miedo. Échale sin miedo, échale sin miedo, tengas miedo que se evapora, stop, vale. Vamos a dejarlo y ahora lo juntaremos con el resto del ingrediente que hemos explicado hoy. Bueno, fijaros, aquí lo tenemos deshuesado. ¿Qué quiere decir? Que lo hemos puesto vertical y con el cuchillo vertical, ¿eh? Hemos sujetado la pieza vertical con las pinzas, así, o con los dedos que no nos vean, y cortamos con el cuchillo vertical. Y sacamos estos medallones, ¿veis? Esas tajaditas, porque queda más fino. Modernamente hay que hacerlo así, ¿eh? ¿Lo veis? Aquí está. Aquí tenemos una quiche, una quiche Lorraine que otro día la haremos. Aquí está, y el postre. Pero el plato que os ha tocado, el que os explico y habéis visto paso a paso, ha sido este. Pues dale, buen provecho.